Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21, correspondiente al sexto domingo del tiempo de Pascua. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y les enviará otro Consolador, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día, entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos a pocos días de celebrar la solemnidad de la Ascensión del Señor. Nos estamos aproximando a la cumbre del tiempo pascual. Y en este domingo, el evangelista Juan nos presenta a Jesús, que después de anunciar su pasión a los apóstoles, les promete que no los dejará solos, que aunque ya no lo vean, permanecerá vivo y presente a su lado a través del paráclito. El Padre nos ha enviado un defensor, un consolador, el Espíritu Santo que viene en nuestro auxilio, que habita ya entre nosotros y está dentro de nosotros. El Espíritu de la verdad es nuestro guía, nuestro orientador, nuestra fuerza, nuestro consuelo. Es quien nos une con la verdad revelada por el Padre y el Hijo. Es quien nos defiende de las acechanzas del enemigo. Es quien nos mantiene unidos al Padre y al Hijo y nos da sentido de pertenencia a una comunidad. Nos hace iglesia. Esta unidad en el amor propiciada por el Espíritu es la que nos mueve a actuar como testigo del Evangelio, reconociendo el rostro de Cristo en los pobres, en los marginados y excluidos. El Espíritu de amor nos da la capacidad de obrar con misericordia, de propiciar conversiones, sanaciones y liberaciones, de obrar prodigios y milagros en el nombre del Señor y de vencer el miedo y la timidez de anunciar su palabra, de testificar en el nombre del Señor resucitado. Es el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros, nos mueve a denunciar las injusticias y pecados del mundo, haciéndonos capaces de dar razón de nuestra esperanza, propiciando nuestra propia conversión. La Pascua marcó el comienzo de la vida en comunidad, y el Espíritu le ha dado su plenitud y madurez, ha confirmado en nosotros el llamado del Señor y nos ha enviado. Pidámosle al Señor que su protector, su paráclito, renueve en nosotros los dones y carismas que nos ha concedido en el día de nuestro bautismo, para que venciendo el temor y confiando en su guía y protección, pongamos nuestra esperanza entera, nuestra fe entera en el Señor y podamos actuar como instrumentos suyos, como hombres y mujeres renovados en el amor. Oremos. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, hoy tu Espíritu, y todo será creado y se renovará a la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia y la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paz y Bien.